Ven, conmigo, ven conmigo, venimle gel Ven, gel, con, ile, conmigo, venimle, ven conmigo, venimle gel Ten, cuidado, ten cuidado, ikatet Cuidadoso, cuidadosa, ikatli Dame, un, respiro, dame un, respiro Vir, huzur, ver Dame, un, chance, dame un, chance Van a vir, chance, ver Dame, un, abrazo, dame un, abrazo Van a vir, sadr, ver No, importa No, importa Bosch, ver No, es, importante No, es, importante Önemli, değil Olvídalo Olvídalo Unut No me malinterpretes No me malinterpretes Veni, yanlış anlama Sal, sal, ve, aquí Sal, ve, aquí Sal, ve, aquí Burdangit Disfruta, tu, comida Disfruta, tu, comida Yeme'nin, tadını çıkar Yani, afiyet olsun Buen provecho Buen provecho Hazme, un, favor Hazme un favor Van a vir, iyilik yap Puedes, hacerme, un, favor Puedes, hacerme, un, favor Van a vir, iyilik yapar mısın? Puede, hacerme, un, favor Puede, hacerme, un, favor Van a vir, iyilik yapar mısın? No, te preocupes No, te preocupes Endicilenme Merak etme Vamos Vamos Hadi gidelim Déjame Checar Déjame checar Yada Permítame Verificar Permítame verificar Per control edim Llámame Ya-ma-me Viniera De nuevo De nuevo Otra vez Otra vez Einer Tegrar Lo antes posible Lo antes posible Solo un momento Solo un momento Ya da un momento Un minuto Una vez más Una vez más Dale like, suscríbete y comparte No olvides No olvides activar la campanita Nos vemos Nos vemos Nos vemos Gracias.